GITANO CARAMELO GITANO CARAMELO Oficial GITANO CARAMELO 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 La melodía es papá, papá, con el tequita, se pido La cara de Jesús, más bonita, no la evito Este reglito y su cara es una belleza Este se llama Melody y sus ojos brillan como la estrella Y tiene dos añitos y te hace enloquecer La cara de este niño que se acaba con cosas Que es el Jesús el más pequeño de la casa Tu madre enamora los camelos con papá Juan y Santa, mira que no es de amor Con el tequillo que arregla sus corazones La melodía es papá, papá, con el tequita, se pido La cara de Jesús, más bonita, no la evito Juan y Santa, mira que no es de amor Con el tequillo que arregla sus corazones La melodía es papá, papá, con el tequita, se pido La cara de Jesús, más bonita, no la evito La melodía es papá, papá, con el tequita, se pido La melodía es papá, papá, con el tequita, se pido La melodía es papá, con el tequita, se pido La melodía es papá, papá, con el tequita, se pido La cara de Jesús, más bonita, no la evito Juan y Santa, mira que no es de amor Con el tequillo que arregla sus corazones La melodía es papá, papá, con el tequita, se pido La cara de Jesús, más bonita, no la evito Juan y Santa, mira que no es de amor Con el tequillo que arregla sus corazones La melodía es papá, papá, con el tequita, se pido La melodía es papá, papá, con el tequita, se pido